¿Qué es la educación en contexto de encierro? La población de estudiantes de educación en contexto de encierro es muy particular. Son muchachos cada vez más jóvenes, con una escasa escolaridad, con una carencia emocional, con una autoestima bajísima. Y la educación en contexto de encierro justamente tiene que velar porque tengan una educación de calidad, una educación de primera, que realmente los habilite. Si pensamos que la educación es un derecho habilitante, tenemos que velar que realmente se cumpla. Ya estaba tiempo de intentar progresar un poco en la vida. Después de tener varias, vamos a decir, la entrada sacando en la unidad. Era cuestión de madurar un poco de madurez en cierta forma y decir, bueno, vamos a salir adelante ahora porque si no más tarde va a ser tarde. He aprendido una banda de cosas, he aprendido más sobre mí mismo, que he podido lograr muchas cosas que supuestamente no las creía que podía. Hoy por hoy sé que puedo. En sí yo nunca había estudiado, solo sexto de la escuela y tenía un poco de miedo porque mi familia, mi gente y todo no me daban la capacidad de que yo podía estudiar. Entonces yo me tenía como una persona burra. Para mí el estudio fue como empezar de nuevo, para asociarme con la gente, para tratar con la gente porque no tenía trato con nadie y aprendí mucho, mucho. Yo dejé de estudiar cuando era adolescente, hice hasta segundo al liceo y abandoné por problemas y familiares. O sea, falleció mi mamá y un montón de cosas me llevaban a alejar y agarrar otros caminos que no fueron los mejores, digamos. Lo más difícil es que tenemos gente con una autoestima muy bajo porque vienen con una exclusión sistemática del sistema educativo. Entonces nuestro mayor desafío en ese momento es aumentar esa autoestima, es hacerles entender que pueden llevar adelante su proceso educativo. Yo siento que el alumno puede cargar de significado y sentido los conocimientos, la aprehensión del mundo desde un lugar que además de favorecer los contenidos, de los que se va apropiando, también puede a través del trabajo práctico ver realizadas esos conocimientos, poder hacer algo con ellos. Y a su vez la reflexión grupal con el grupo de docentes fortalece también al espacio educativo porque trabajamos en conjunto. Creo que eso también es una visión que permite valorizar el espacio porque sabe que el alumno entiende y ve que los docentes estamos todos trabajando, pensando cuál es la mejor forma de llegar a ellos. La diferencia es enorme porque es una modalidad, si bien el programa es de secundaria y son los mismos que se aplican en el liceo, es muy diferente la modalidad de trabajo, no solo los actores, no solo los estudiantes ni el entorno, sino que también hay muchos desafíos, por ejemplo el trabajo en multigrado es un desafío enorme, los tiempos pedagógicos son mucho más cortos, entonces eso nos obliga a innovar o a pensar otras estrategias, más aún que en secundaria o que en el aula tradicional. Se busca, al menos se busca acá, un trabajo interdisciplinario, un trabajo en el cual las otras asignaturas sean traídas a la clase de uno y de los otros compañeros, compañeras, de forma interdisciplinaria, es decir, no solamente nombrar esas materias, esas asignaturas, algún tema que hayan trabajado en particular, sino que trabajarlos más en profundidad, eso nos saca a uno como docente de nuestra zona de confort, yo no voy a trabajar solamente contenidos de física como tal, voy a traer contenidos de literatura, voy a indagar en literatura, indagar en química, como fue en este caso, para así traerlo de una forma más integrada a mi asignatura. Creo que el alumno sin querer, y a veces queriendo, en nuestras clases, en cierta manera siempre traen conocimientos que van adquiriendo en otras, porque hay mucho también de que este espacio es el único, digamos, en el que ellos comparten de una manera distinta, de hecho tratamos de salir del salón, de aula, de cuatro paredes, y mostrar también que uno está aprendiendo todo el tiempo en la vida, y que no necesariamente es en un salón de clase, porque a veces es como salir un poco del encierro y volvernos a encerrar, y esto se trata de todo lo contrario. Te obliga a trabajar de otra manera, te obliga a aprender otras formas, todas esas nuevas pedagogías que uno escucha en libros, o lo que deberíamos hacer en todos lados, lo hacemos acá, o sea, acá tenemos la oportunidad de trabajar con un montón de personas, y de poner a prueba cosas nuevas, innovadoras, pensar otras cosas, salir del frasco, nosotros estamos preparados, o nos enseñan a trabajar de una manera muy tradicional, aún en esta época, entonces venir acá es un desafío que te deja un montón. Empecé a estudiar y como que se abrió muchas cosas, el estudio me mostró de tantas cosas que me perdí, ahora con 44 años voy a estar viviéndola, y sintiendo lo que te abre el estudio, las cosas, las expectativas, un montón de cosas, ideas que se te ocurren para cuando salgas, y que lo llevas a cabo gracias a lo que aprendiste acá, lo que estudiaste, porque no siempre lo malo, acá también estudiamos, a veces somos personas que hicimos cosas que nos equivocamos, pero acá el estudio te lleva a encaminarte, si vos querés y te abre la mente. Como empezar de nuevo, o sea, como renacer. El día que tengo clases para mí es lindo, o sea, me gusta mucho, y me entusiasma, porque me como los libros, me como los cuadernos, me como todo. Es importante en muchos sentidos, porque es importante porque te ocupa tu mente acá adentro, ocupadas en algo, como te dije, abres puertas, que antes pensás que estaban cerrando unas abrilas, abrí con los estudios, y lo más importante sobre todo, que te abre puertas, es el después de acá, porque no es el acá, el tema es el después de acá. Acá en sí yo no me siento presa, acá yo me siento internada, digamos, en rehabilitación.